Cuando ando al año, sonar se retó, discutimos, peleamos, pero llegó a casa de la noche, la molestó y la arreglamos. A la noche, peleamos, nos arreglamos, nos arreglamos, pero nos amamos. A la noche, a la noche, nos arreglamos, pero nos arreglamos. A la noche, a la noche, nos arreglamos, pero nos arreglamos. A la noche, a la noche, nos arreglamos, pero nos arreglamos, pero nos arreglamos, pero nos arreglamos.